Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Luis Alonso aquí, por fin llegó el video, ya estamos aquí cara a cara, ya nos estamos viendo, te veo los granitos, ahí tú también me ves aquí la manchita, los granitos. 200 mil suscriptores llegaron de la nada, nunca pensé llegar a tantos, yo de verdad no pensé ni llegar a 100 mil, yo me conformaba con 30 mil, 40 mil y decía ya con eso estoy a gusto, subo mis videos, pero bueno, somos 200 mil, les doy muchas gracias a todos. No hay muchas formas que puedo hacer para agradecerles, o sea, verbalmente se los puedo decir cara a cara, subiendo más videos y bueno, el regalo que les voy a dar que son las dos guitarras con un sorteo, que ahorita se los voy a explicar más adelante, pero es la única forma que tengo de darles algo, de darle mis gracias y darle la oportunidad a todos de que se ganen algo. Antes de brincar con los regalos, les quería comentar unos cuantos detalles sobre mi canal, yo disfruto hacer videos, de verdad me encanta cuando me llegan mensajes que ustedes, Luis, ¿sabes qué? Yo no sabía eso, me encantó, gracias por enseñarme, no me sabía la séptima, no me sabía este adorno, no me sabía esa teoría de acordes, eso para mí es lo máximo, o sea, los disfruto y todos los días leo mis los comentarios y le contesto a todos los que puedo, porque a veces llegan muchos mensajes, yo no me trato de mamar con que soy famoso, con que soy así, no, mira yo soy Slash, me llamo Alonso Slash, mira mis músculos, no, para nada, aquí no me gusta que digan fans, no me gusta que digan, a mí somos compas, aquí todos, de donde estés, donde seas, tengas un canal, no tengas un canal, para mí todos somos iguales aquí. Y les digo que, pues, tener un canal en YouTube, de verdad, sí tiene muchos beneficios, pero también es muy fuerte, ocupa mucha concentración, mucha disciplina, mucha gente, así como te tiran comentarios positivos, también te tiran comentarios negativos, te dan para abajo, buscan de alguna u otra forma bajonearte, por decirlo. Entonces, es parte del show, yo he elegido este mundo, y por eso mismo estoy dedicándome a tiempo completo a mi canal, y a su vez, también voy a celebrar con este sorteo, la apertura de mi nuevo canal. Un canal donde va a ser una cosa más personal, no voy a bloguear de mi vida diaria, porque también está aburrido, o sea, no hago muchas cosas, o sea, de que no me voy a meter al baño, y miren, estoy en el baño, blogueando, miren cómo sale, no, no quiero meterme a ese lado, pero hay muchos de ustedes, quizá, de 100 personas, hay 10, que están interesados, quizá, en conocerme un poquito más, que yo hable de algún tema en particular, que no sea música, haga un review de comida, algún review de productos, tecnología, irme a un lugar y enseñarles un lugar, no sé, algo así más personal, y ese canal lo estoy dejando en la descripción. Si te interesa saber un poquito más, te gustaría apoyarme a otro nivel, te puedes meter ahí, puedes checar algunos videos, está bonito el canal, tengo unas muy buenas ideas, puedes ahí entrar, checar, si te gusta, pues te suscribas. Y bien, podría hablar mucho, pero no quiero irme de largo aquí, gracias una vez más a todos, aprecio muchísimo todo el apoyo que me dan, todos los likes, créanme, hay un millón de canales de guitarra en YouTube, 10 millones de canales, por decirlo así, y agradezco mucho que ustedes se tomen el tiempo de ver un video mío, darle like, comentarlo, compartirlo y, pues, seguir lo que hago, ¿no? O sea, es mi forma de regalarles, y bueno, por eso mismo, les estoy dando dos guitarras para que se le gane el que tenga más suerte, más fortuna, porque el que gane el que gane el mejor, no hay forma de hacerlo así, es lo que puedo darles, si tuviera un millón de dólares, les regalo un millón de guitarras sin ningún problema. En la descripción va a estar el video, te vas a meter ese video y ahí están todas las reglas, todos los detalles de cómo participar, el sorteo va a ser el 25 de febrero, así que estamos ahí contra el tiempo. Y sin mucho más que decir, ya sea aferrado, soy un aferrado, gracias, gracias infinitas a todos, esto se lo debo a todos ustedes, ustedes son los que hacen que esto sea posible. Muy bien, chequen el video, está en la descripción, métanse ahí, sigan las reglas y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.